¡Hola! Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Guzzi. Y yo soy Pablo el Juglar. Pablo el Juglar, el señor que cuenta cuentos. Cuento cuentos, historias y me encanta jugar al teatro. Cuando uno juega al teatro, puede jugar con muchas cosas. Y lo que venimos a jugar hoy es con las palabras. Aprendí un traba luenga. Un traba lengua. Un traba lengua. ¿Cuál? Pablito clavó un clavito. ¿Qué? Clavito. Clavó. Pablito. Ahora, ustedes en casa pueden hacerlo mucho más difícil. ¿Cómo hay que hacer? Hay que poner otro nombre. Por ejemplo, Pablito y Manuelito o Juancito. Pablito y Juancito, dale. Pablito y Juancito clavaron... Muchos clavitos. Clavitos. Por ejemplo, tenés que buscar un número. Pablito clavó dos clavitos y Juancito clavó ocho clavitos. ¿Cuántos clavitos clavaron Pablito y Juancito? Muy bien. Y después le puede ser mucho más difícil poner tres nombres. Pablito, Juancito y Raulito. Bueno, Pablito, Juancito y Raulito clavaron muchos clavitos. O sea, que son 16 más 8 más 2. Ahí tenés que hacer la cuenta. Y después lo podés hacer más difícil. Más difícil sería Pablito, Juancito y Raulito. Más Martita y Josefina clavaron 18 millones. Ya exageramos mucho. Bueno, cada uno lo puede fabricar a su manera. Busquen trabalenguas. Tengo otro. María Chusena te echaba su choza que choza te echaba. María Chusena. Ese está buenísimo. Y aparte de María pueden poner otro. María y... María y Martita. María Chusena y Martita. María Chusena. Jajajaja. Bueno, pueden jugar mucho con las palabras. Los dejamos. Piensen y jueguen. En otro día nos vemos. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Se va Gussi! ¡Se va Pablo! ¡Adiós!